Para que lo bailen mi gente de San Juan Lagunas Con lo nuevo y con lo grande, lo bailan allá en Roselia Acapulco y Marquelia, lo bailan en Cuernavaca Allá en Puebla y Jalapa, este es un sabroso ritmo Y a lo mejor en Estados Unidos Para que lo goce mi buen amigo, tuyo y yo Esa José de las Flores Sonis Si te gustaste al merengue, te gustaste al merengue Lo bailan aquí en Huacaca y también los guerrerenses La República Mexicana, los chilangos del jefe Lo bailan en Pinotepa, Puerto y Antónameca Ya lo bailan en Río Grande, pueblo nuevo y Cruz Grande Lo bailan allá en Roselia, Acapulco y Marquelia Lo bailan en Cuernavaca, allá en Puebla y Jalapa Este es un sabroso ritmo Y a lo mejor en Estados Unidos Y este es el sabor Muévelo, muévelo, muévelo Ya lo bailan en San Marricos Desde Putla hasta Pochutla En Huatulco y Jicayán También los de mi Aguatlán Toda la gente en Maguay En el Itmo y Montorrey Hay en Cuajín y Cuilapa En Tabasco y todos Chiapas Este es un sabroso ritmo Y a lo bailan en Estados Unidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!